¿Listo, Lisset? Ahora sí, Joan, mi princesa. ¿Listo, mi Lisset? Bueno, lo que pasa es que no salimos. Entonces, ¿y cuál quedamos? Listo, estamos en la parte después del tiburón. Después del tiburón. Hay una parte como blanca, es como un tubito. Son toallas, las toallas de la cocina. ¿Listo? Entonces, coloreamos todo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vamos con otro niño que no me haya participado. Vamos a mirar a ver quién no me ha participado. Samantha ya, Samuel González. Ya me participó, Samuel González. A ver, otro que no me haya participado. Espere, le damos participación a otro. Espere, a ver. Pérez, no lo veo. Ah, ¿listo? Mire, a mi amigo Tomás Samuel Pérez. ¿Listo? ¿Ya, príncipe? Ya. Entonces, después de las toallas, hay otra cosita. ¿Qué sería? ¿Está te, to o tú? ¿Cuál sería? Un... ¿Qué? ¿Qué se te parece a ti, mi churro? ¿Un qué? Julieta, a ver, ayúdanos, Julieta, princesa. ¿No? ¿Quién quiere decirme algo? ¡Un tubo! Mira, mi churro. Muy bien, perfecto. Un tubo. Coloreamos el tubo y coloreamos el tubo y la T y la U, el círculo de la T y la U. Perfecto. Y nos queda la última. ¿Listo? Vamos, mis amores, la última. Entonces, ¿a qué se les parece eso, mis amores? A ver, ¿quién me quiere ayudar, Samuel? Miguel Ángel, ¿qué estás por ahí, príncipe? Miguel Ángel, dale, Miguel Ángel. Un taco. Un taco, súper bien. Un taco de qué, mexicano, picante, delicioso, ¿cierto que sí? Muy bien, listo. Sí. Bueno, entonces coloreamos la T y la A en círculo. Perfecto, perfecto. ¿Listo? Y coloreamos el tag. Muy bien. Listo. ¿Listo, mis amores? Perfecto. Listo. Muy bien. Listo. Ya coloreamos y dejamos hasta ahí. En la parte. Listo. Muéstrenme en el cuaderno, por favor, hijitos. Déjame ver. Acércame más, Samuel Terreros, por favor. Entonces, ahora más tarde colorea los dibujos, Samuel Terreros. Marianita, ahora más tarde colorea los dibujos, princesa. Miguel Ángel, déjame ver cómo vas, príncipe. Miguel Ángel, ¿me dejas ver, príncipe? Esta es de quién, de María Isabela? ¿De Isabela Ramos? ¿Esta es de Miguel Ángel? Perfecto. Más tarde me colorea los dibujos. Súper, bien. Correcto, correcto. Listo. Profe, yo. Muéstranme en la pantalla. ¿Quién es yo, Miguel Ángel? ¿Quién es? María Ángel. María Ángel. Muéstranme lo, princesa. Yo. Listo, perfecto. Coloreas el taco y el tubo. Puedes colocarle el tubo un color rojo, naranjaito, un colorcito. ¿Listo, mi princesa? Bueno. Listo, pasamos. Listo, mis hermosos. Listo, paramos ahí. Los que no hayan terminado, lo terminarán ahora más tarde. Listo, ¿qué hacemos, mis amores? Vamos a pasar la hoja. ¿Listo? Y vamos a decirle a mamita y a papito que nos ayuden a escribir dictado en casa. A ver. Dictado en casa. Hacen un título, ahí. Dictado en clase, perdón. Dictado en clase. Entonces, lo encierran bien bonito. Y yo les voy a hacer un dictado. ¿Listo? Y enumeran hasta el 1, del 1 al 5. ¿Perfecto? Yo voy a hacer el dictado y ustedes solitos van a tratar de hacer el dictado solos. Y yo lo voy a colocar al tablero y ustedes miran si lo hicieron bien y se lo califican, ¿vale? Concentradito, Samuel Urrea, que lo veo jugando con el lápiz, mi príncipe hermoso. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy espiando. Yo estoy ahí al lado de un tuyo. ¿Listos, mis churros hermosos? Bueno, dejen el espacio para el título, no pasa nada. ¿Listo? ¿Hasta qué número ponemos? Hasta el 5, por favor. Hasta el 5, por favor. 5. Y que se coloquen dictado en clase. Dictado en clase. Es el título, ¿listo? Lo encierran con un colorcito bien bonito y enumeramos 1, 2, 3, 4 y 5. No hacen las rayas porque ustedes tienen las rayas. Ustedes escriben dentro del cajoncito. ¿Listo? ¿Listo? ¿Preparados? Levantan el dedito si estamos preparados, mis amores. Van a tratar de hacerlo ustedes solitos, ¿vale? Sin que la mamita y ni nadie te ayude. Perfecto. Yo les voy a dictar suave y despacio. Vamos a hacer 5 palabras, ¿ok? Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Listo? La primera palabra es TI-A. TI, ¿cómo suena TI? La T y la I. Escriban. En el número 1. TI-A. Te vas a atrasar. TI-A. 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 La T, la T, la I. Recuerden que la T sube. La T sale del renglón. Miremos acá el tablero. Los que no alcanzan a ver, mírenlo. TI-A. Miren. La idea es que no miremos al tablero y hagamos el dictado solitos. ¿Listo? ¿Quién lo hizo bien? Levante la mano. ¿Quién lo hizo bien sin mirar al tablero? A ver, mis amores hermosos. Perfecto. ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? Listo. Muy bien. La siguiente palabra, escúchenla. La siguiente palabra es tomate. Háganla solitos. Yo hasta el final escribo la palabra. Escriban. T-O. T-O. La T y la O. T-O-M-A-T. Tomate. T-O-M-A-T. Tomate. Toma. Ma. Toma. ¿Cuál suena así? La M. ¿Y la A? Tomate. 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 T-O-M-A-T. T-O-M-A-T. ¿Listo? Perfecto. La voy a escribir. Mis amores, la voy a escribir en el tablero. Ustedes miran si les quedó bien y le colocan un chulito. ¿Listo? Recuerden que la T sube. Listo. T-O-M-A-T. T-O-M-A-T. Sí. T. Miren al tablero y corrijan. La M. A ver, hijos. Miren al tablero. La número dos. ¿Listo? Perfecto. Y fíjate, ¿esto te quedó bien escrito? Sí, sí. Tomate. Miren al tablero. Si les quedó bien, colóquese en un chulito. ¿Listo? ¿Perfecto, mis amores? No. Tomate. Miren al tablero. Tomate. Léanla ustedes solitos. Tomate. Al frente vamos a hacer un tomate pequeñito para que recordemos que es un tomate. ¿Listo? Hagan un tomatico. Y lo colorean de rojo. ¿Listo, mis amores? ¿Con lápiz? Con lápiz y luego colorean. Perfecto. 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 ¿Listo, mis amores? Eso. Muy bien. Seguimos con la siguiente palabra. Vamos a escribir pato. Pato. A ver, solitos. Pa. Recuerden con el celular al golpe. Pa. 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 ¿Listo? Bueno, voy a escribir en el tablero y revisan si lo escribieron bien. Recuerden que la P baja del renglón. Mírenme acá. Bajo el palito, subo el palito, bolita dentro del renglón. Pa-to. Y subo la T y la O. ¿Listo? Pato. Mírenme aquí al tablero, hijo, si me ven. Muéstranme en el dedito si me ven. ¿Sí lo ven? Pa-to. Y hacen el pato al frente. Miren el patico. ¿Le quedó mal a Esteban Torres o le quedó bien? Le quedó bien, me quedó bien. A ver, María Ángel, ¿cómo te quedó? No se ve. ¿No se ve? Ya le subo el tablero. Mírenme. Ahora sí. Miren al tablero. ¿Listo, mis amores? Perfecto. Listo. Muy bien. Continuamos con el número 3. Vamos con la número 4. Yo lo voy a hacer aquí arriba porque como abajo no se ve, entonces listo. ¿Vale? ¿A quién les quedó bien? Levanten el dedito. ¿A quién les quedó bien? Muéstrenme los deditos. ¿Les quedó bien el dictado? A ver, muestre, a ver, por acá más deditos. Más deditos. Gabriela González, ¿le quedó súper? Bien, Martincito. ¿A Samuel Mateo le quedó bien? Sí. Perfecto. Alejandra. A Samantha, digo. ¿Qué lente quedó bien el dictado? Muy bien. Samuel González, ¿cómo vas? ¿Listo? ¿Dedito bien? ¿Bien, Samuelito? Perfecto. Muy bien. Carlitos, ¿cómo va con el dictado? ¿Súper? Bien. Samuel Rubio, ¿cómo vas? ¿Bien, papi? ¿Dedo? Bien. Listo. Tomás Samuel Pérez, ¿cómo vas con el dictado? ¿Bien? Listo. Muy bien. Y Julieta, ¿cómo vas? ¿Dedito arriba? ¿Bien, mamá? Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos. ¿Cómo va Lice Fabiola? ¿Bien? Isabela Ramos. Samantha. Gabriela. Perfecto. Listo. Muy bien. Continuamos con la cuarta palabra. ¿Listo? ¿Vamos, mis amores? Miguel Ángel se perdió. No veo a Miguel Ángel. ¿Listo? Número cuatro. Vamos con la número cuatro. ¿Listo, mis amores? Vamos a escribir tela. T-E-L-A. T-E-L-A. Miguel Ángel, ¿cómo vas con el dictado, mi amor? Bien. Muéstrame dedito, Miguel Ángel. T-E-L-A. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, la voy a escribir en el tablero, mis amores. ¿Listo? T-E-L-A. La L sube. La L sube. Recuerden que la L se pega a la lengüita. L-L. ¿Listo? T-E-L-A. Entonces, vamos a dibujar un pedacito de tela. Ahí. Yo voy a dibujar un pedacito de tela con flores. Una tela con florecitas. O una tela con carritos. ¿Listo? Un pedacito de tela amarilla, roja. Dibujan al frente. ¿Quién lo hizo bien? Levanten el dedito. ¿Quién tomó el dictado bien? Miren al tablero para que corrijan si les quedó mal. El mío me quedó bien. Muy bien. Lo felicito. Choquesa cinco. ¡Profe! ¡Chóquela, chóquela! Muy bien. Perfecto. ¡Profe! Dime, corazón. Mi portátil se traba porque pone solo una hora. Sí, mi amor. Tranquilo que el mío también está igual. No te preocupes. No te preocupes que el mío también es igual, corazón. Ya vamos a tener una plataforma para nosotros. El colegio está haciendo vueltas para comprar y adquirir una plataforma. Para eso es el formulario que debemos llenar. Y el correo debe ser solo Gmail, por favor. Y ahorita más tarde les envío el nuevo formulario porque el que envié ayer no nos servía para esto. Entonces nos enviaron nuevamente otro. Entonces hoy les envío nuevamente el formulario para que lo llenen. ¡Lo veo bien! Listo, perfecto. ¿Listo? Vamos con la última palabra. ¿Cómo vamos con la última palabra? Mira, mira mi corazón. Vamos con la última palabra. Vamos con la número cinco. Vamos a escribir moto. Moto, una moto. Todos, a ver, moto. Mo, moto. ¿Quién ya terminó? ¿Listo, mis amores? Helen, muy bien. Al frente vamos a hacer una moto. ¿Listo? Entonces voy a escribirla en el tablero. ¿Listo, mis amores? Acuérdense que la muda es la muda, pero colo colado suena mo. Entonces, mo. Ya, profe. Mo, to. Ya sabes, profe. Muy bien. Ya hiciste algo. Muéstrame el dibujo, príncipe. Muestra el dibujo de la moto. No veo el dibujo, churro. Sí, corazón, tú no has hecho los dibujos. Samuelito, al frente deben hacer los dibujos. Lápiz, ¿qué dice lápiz? Al frente deben hacer los dibujos, churro. ¿Listo? Sí. Tienes que dibujar una moto. Sí, entonces, al frente de la tela haces... Samuelito, Samuel González. No me lo escuché. Samuel, al frente de cada palabra haces el dibujo pequeñito. La moto, el tomate, el pato, la tela. ¿Listo? En el dedito. ¿Listo, mi corazón? Perfecto. Muy bien, corazón. Miremos el tablero para que corrijamos la moto. ¿Listo, Samuel? A ver, Gabriela González, quiero ver tu cuaderno, princesa. A ver, Gabriela Ramos. A ver, Gabriela Ramos. ¡Au, qué bonito! Colorea el pato, colorea la tela. Dibuja la tía. Dibuja la tía. Dibuja la tía. ¿Cuál? ¿Una tía? ¿Cuál? ¿Cuál? Un chiquito. ¿Un pato? ¿Un pato? Sí. Profe, que mi mamá y yo no hicimos los dibujos porque ella dijo que ahorita lo hacemos. Listo, no te preocupes. Muy bien, no te preocupes. Listo, perfecto. No hay problema. Sí, bien. Listo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, mis amores? No, no. Señor. No, 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 chulito. Colócanos chulitos, cada uno se va calificando si la hizo muy bien. Listo. Ahora, ¿qué van a hacer con la mamita? La mamita los va a poner a leer las palabras que copiaron, pero entonces en desorden. Ustedes les van a mostrar. Entonces yo les voy a decir cuando activen el micrófono y me la leen. ¿Listo? ¿Vale? Listo. A la una, a la dos y a la tres. Vamos a jugar. Samuel González. Léame la número cinco. Está prendido, ¿cierto? Cinco. ¿Cuál es la cinco? ¿Qué dice acá? Moto. Apaguemos micrófonos, por favor, y solamente Samuel González, por favor. Moto. Vamos a hacer el jueguito. Muy bien. Listo. Uy, qué gato tan hermoso por allá detrás de Samuel González. Listo. Vamos. La número uno, Isabela Ramos. Isabela Ramos. La número uno. Tía. Tía. Muy bien. Vamos con Helen Martínez. La número tres. Pato. Pato. Muy bien. Perfecto. Listo. Vamos con Carlos Cruz. La número cuatro. Número cuatro, Carlos. La número cuatro. Listo. La número cuatro. Señor. Tela. Muy bien. Tela. Perfecto. Listo. Muy bien. Samantha, la número dos. Samantha, la número dos. Mira la palabra número dos y léala, mi muñeca. Tomate. Perfecto. Muy bien. Listo. Esteban Torres, la número cinco. Esteban Torres, mira la palabra cinco y léala. Toto. Esta. Cuatro. La cinco. La cinco, la cinco, la cinco. Moto. Perfecto. Muy bien. Samuel Rubio, la número cuatro. Tela. Perfecto. Tela. Tela. Samuel Urrea, Samuel Urrea está por ahí. Léame la número uno. La número uno. Tía. Muy bien. Tomás Pérez, la número tres. La número tres. Pato. Pato. Muy bien. Samuel Terrero, la número uno. Tía. Muy bien. Marianita, la número cuatro. Marianita. Cuatro. Tela. Tela. Muy bien. Miguel Ángel. La número cinco. Tela. Miguel Ángel. Miguel Ángel. No está Miguel Ángel. Listo. María Ángel, la número cinco. Tela. Tela. La número cinco, muñeca. La cinco. Moreta. Cinco. Esta, mi amor. Mira acá. Moreta. Perfecto. Muy bien. Lisset Galindo, la número dos. Lisset Galindo, número dos. Ya. ¿Lisset, mis amores? Ya. La número dos. Date con la O. Manu. Tó. Tó. Má. Má. Tomate. Tomate. Muy bien. Tomate. Perfecto. ¿Qué me falta por leer? Un capito. ¿Qué me falta por leer? A ver, mis amores, levanta la mano. ¿Qué me falta por leer? Listo, mis amores. Hermosos. Miguel Ángel no está, ¿cierto que no? ¿Cuántas? Miguel Ángel no está. Samuel Mateo. Léame la número cuatro. La número cuatro. Tela. No, le pregúntese a la mami. Mira las letras y lea, príncipe. T. A. Tela. 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 Recuerde que la L y la suena la. Tela. Muy bien. Eso. ¿Listo, mis amores? Muy bien. ¿Qué me falta por leer, mis príncipes? Juan Pablo ya leyó, ¿cierto? Juan Pablo ya leyó. ¿Eh, Miguel Ángel? Eso es perrocio. Sí, eso es perrocio. ¿Miguel Ángel no está? Sí. A. 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 Dictado en casa. ¿Listo? Perfecto. Dictado en casa. Perfecto. Dictado en casa. Listo. Muy bien. Sí, señora. Listo. Perfecto. ¿Cómo les fue? A ver, listo, mis amores. Ahora con los papitos. ¿Cómo les fue con la clase de inglés esta mañana? ¿Qué vieron, mis amores? De familia. De familia. ¿Vieron a tu propio familia? ¿Vieron a la familia? ¿Vieron a la familia? Ah, bueno. ¿Qué vieron? Muy bien. La familia. Muy bien. Muy bien. Los felicito. La familia. ¿Y cómo te dice papá? A ver, ¿cómo se dice papá? ¿Cómo se dice papá niño? Sí. Papá. Padre. 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 O podemos decir da. Da que es papi. ¿Listo? Es papi. Papi, da. Listo. Bueno, mis amores. Entonces, vamos a escuchar. Entonces, en la tarde me terminan de colorear las guías que faltan. ¿Listo? ¿Vale? Y en la tarde realizan el dictado con mamita. La idea es que traten de que no me le metan ninguna consonante así como hicimos ahorita. Que no me le metan la R, que no me metan la B o las combinaciones ni nada de eso. Solamente con las consonantes que hemos visto. Entonces, ya con esta hemos visto seis. La M, la P, la S, la L, la T y la N. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, para que no me le combinen más. Entonces, para esta es la tareita para la próxima clase. Sí. Sí. Listo. Por hoy hemos terminado la clase de español. Entonces, vamos a tener diez minuticos de receso. ¿Sí? Y volvemos a la clase de sistemas. Diez minuticos. No más. Para que vayan al baño, tomen agüita o algo. ¿Listo, mis amores? Bueno, entonces. Bueno, profe. Ya nos vemos. Entonces, escuchemos. ¿Adivinen quién está por acá? Ya desayunó. ¿Adivinen? Quito. Quito. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue la clase? Bien. ¿Qué aprendieron? Cuéntenme algo porque yo me quedé desayunando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todas las cuatro. Rosa. Chocolate. Ah. Rosa. Delaté, no. ¿Qué? Bueno, ya dicen. Yo me quedé desayunando y no, me perdí la clase. ¿Alguien me quiere decir qué aprendieron hoy? Delaté. Muy bien, delaté. ¿Cómo se hace elaté, mis amores? ¿Qué? Un palito. ¿Qué hace arriba? ¿Qué entiendes? Un palito. Ay, amiguitos. Un palito. Un palito largo. ¿Un palito largo? A ver. Muy largo. Ay, me voy a ir porque ustedes hablan todos al tiempo. Sí, elaté. Me voy. Chao, chao, chao. Así. Deja quieto que se cargue el celular. ¿Listo? Bueno. A tomar o a tomar o a... Hablatito. Hola, amiguitos. ¿Usted no va a hacer lo que tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? Mis amores. Quiero que con el lápiz me hagan late mayúscula. Me enseñan, amiguitos, porque es que yo no sé cómo se hace. Yo le quiero enseñar a Tito. A ver, todos hagan la late mayúscula. La late mayúscula. La late mayúscula. Palito y uno arriba. La late mayúscula. Cojan dos lápices. Cojan dos lápices o dos colores, mis amores. Y le van a enseñar a Tito cómo se hace la late mayúscula. A ver, ¿listo? La paga se hace la late mayúscula. La mayúscula. Muy bien, Juan Pablo. Perfecto. Yo soy Isabela Ramos. Muy bien. A ver, Isabela Ramos. Muy bien, esa late mayúscula. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, hijo. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Yo. Muy bien, Samuel. Yo, yo. Yo. Amante, dame. No, Juan Pablo. No, Juan Pablo. A ver. Mía. La te mayúscula es esta, Tito. Muy bien. Esta es. Voy a hablar la próxima. A ver, mis amores. Ah, con dos lápices. Sí, sí, sí. Papitos, 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 papitos. Por favor, apágan los micrófonos. Volteala, volteala. Papitos, apáguen los micrófonos. Samuel, ¿cómo no? Apaguemos micrófonos. Solamente realicen la acción, no hablen. Entonces, Tito les está diciendo que hagan la te mayúscula con los dos colores, dos lápices. Pero no hablen, no hablen. ¿Listo? ¿Vale? Porque Tito se fue porque no lo escuchaban y le dolían los oídos. Porque todos hablaban al tiempo y no lo escuchaban. Entonces, voy a llamar a Tito. Tito, venga, Tito, Tito, ven. Que no quiere venir porque ustedes hablan todos al tiempo. Van a decir que hablan uno solo, sin hablar. Van a hacer la acción. ¿Listo? Tito, Tito, ven, ven, Tito. Dime, mime. Aquí estoy, pero me cuéntame. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué los niños olvidaron las reglas? Ay, que olvidaron las reglas ustedes, mis amores. Que no podían hablar todos al tiempo. Entonces, Tito se fue porque le dolían los oídos. Estaba triste. Bueno, entonces, a ver. Tito les estaba diciendo yo que yo quería saber cómo se hace la te mayúscula. Entonces, todos haciendo la te mayúscula con los dos lápices o colores. Y la muestran, solamente la muestran. A ver, yo quiero mirar, a ver. Muy bien, Esteban Torres. Choques a cinco. Muy bien. Súper, chóquela. A ver, Isabela Ramos. Muy bien, choques a cinco, Isabelita. Samuel Terreros. ¿Listo? Súper bien. ¿Listo? Ahora, yo quiero que me enseñen a hacer la te minúscula. La te minúscula, ¿cómo se hace todo? La te minúscula con los dos lápices, los dos colorcitos. Muy bien, Isabelita. Samuel Terreros. Yo no veo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿dónde estás? No te veo, Miguel Ángel. Juan Pablo, la te minúscula. Muy bien, Martincito de la Cruz. Muy bien, Samantha. Carlos Cruz. Muy bien, Alejandra. Alejandra no, Samantha. Muy bien. Toma Samuelito. Samuel Urrea. Muy bien. A ver, María Ángel. Súper bien. Gabrielita. Muy bien. Miguel Ángel. Tiene mucha pereza. Está comodito. Está que buscazo. Ah, listo. Muy bien. Muy bien, Samuel Rubio. Muy bien. Perfecto. Se van a dar un aplauso a ustedes. Todos aplaudiendo, aplaudiendo a ustedes. Un aplauso porque estuvieron muy atentos y estuvieron muy juiciosos hoy en la tarea de, en la clase de español. Muy bien, los felicito porque estuvieron súper juiciosos y muy filos. Aprendieron hoy la t, ¿cierto? Que la t es para escribir la palabra tía, tomate, pato, muchas otras palabras, ¿cierto? Que sí, que rico, porque vamos a aprender a leer y así estamos muy juiciosos. Bueno, listo, mis amores. Vamos a ir a descansar un ratico, 10 minutos y en 10 minutos nos vemos en la clase de sistemas. ¿Listo? Van y toman agua, estiran las piernas, hacen chichí, los que tengan chichí y nos vemos en 10 minutos, ¿vale? Chao, mis amores. Chao, nos vemos ahorita, nos vemos. ¿Algún papito tiene alguna duda? Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, bien, chao. 10 minutitos, 10 minutitos. Chao. Chao, mis amores. ¿Sí? ¿Verdad? Chao.